Triste paro Quedando volando prima por tu sol Por tu cielo herido de veleta Están llevando otro mundo De llevar a otro planeta Amapolas que se mecen en los campos de tus labios En los campos de tus labios Me están metiendo en un sueño Prima en un sueño de besos De besos y abrazos largos En los campos de tus labios En los campos de tus labios En los campos de tus labios Me están confundiendo el tiempo Me están cambiando de espacio Lentamente recorriendo Los caminos de la vela Por tu cuerpo Hasta dormirme quisiera Hasta dormirme quisiera En la doble luna prima de tus labios En la doble luna prima de tus labios En la doble luna prima de tus labios En la doble luna prima de tus labios